El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada, que se localizará muy próxima a la frontera norte de México, ocasionando temperaturas de 0 grados en la Ciudad de México. De acuerdo con el SMN, mañana miércoles habrá un descenso en la temperatura pero será el día jueves cuando se prevé una temperatura mínima de 4 grados. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 22 a 24 grados Celsius. Además, se estiman heladas en zonas altas en las primeras horas de la mañana y se prevé en la región viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora. Por su parte, la Secretaría de Protección Civil mantiene activada la alerta amarilla en las partes altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpán y Xochimilco. El Estado de México se pronostica temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y mínima de menos 1 a 1 grado Celsius.